Depresión Está afectando al mundo Se trae muchos problemas Pero además Depresión Es una enfermedad Que tenemos que luchar Con nuestras mentes Depresión Está también Afectando A los actores De Hollywood Como se afectó A Devane Johnson El rock Cuando el señor Johnson Salía de la escuela Fue jugar Al fútbol de Americano Y en dos meses Se quitaron El rock Se fue muy triste A su mismo Y tratado Con su depresión Su mensaje El mundo era Si había una persona Que me dijo que Todo va a estar bien En este momento Se habría Sentado Más mejor Seば Más ¿Qué más? El amor